El año pasado se vendieron en España 20.000 Renault Captur como este y casi 20.000 Peugeot 2008 como este. Estos dos coches son los dos más vendidos dentro del segmento B Sub, uno de los segmentos de moda actualmente y han definido este segmento en base a unos coches un poco más grandes que los polivalentes convencionales con más espacio interior y con un poco más de altura libre al suelo para poder aventurarse de vez en cuando por alguna pista no asfaltada. El resto de marcas han reaccionado al éxito de estos modelos lanzando sus propios coches de este mismo segmento. Un ejemplo es el nuevo Seat Arona, es un coche que sigue las mismas pautas que los dos modelos franceses derivado en este caso del Ibiza. Pero no todas las marcas han hecho exactamente lo mismo. Las del grupo PSA, Citroën y Opel han hecho unos coches relativamente distintos, con una mayor altura, con una mayor habitabilidad interior y con un aspecto a medio camino entre un Sub y un monovolumen. Finalmente hay otras como los coreanas Hyundai y Kia, Hyundai Kona y Kia Stonic, que han apostado por un aspecto algo más deportivo. Tenemos por lo tanto un segmento muy variado y hoy vamos a comparar estos siete coches que van a ser los siete grandes protagonistas en este segmento en 2018. Familias jóvenes que no quieren o no pueden comprar un compacto al uso, pero a los que un coche del segmento B tradicional se les queda pequeño. Gente que necesita un segundo coche en casa para uso urbano y prefieren que tenga aspecto de Sub y amplias posibilidades de personalización. Y seniors que han conseguido echar ya a los hijos de casa y que quieren un coche más alto, del que sea fácil entrar y salir y que les resulte cómodo tanto en ciudad como en carretera. La tipología de clientes que hoy compra un Sub de segmento B es muy amplia y tal vez por ello las marcas no se limitan a copiar una única receta y ofrecen soluciones distintas, en algunos casos priorizando el espacio y la funcionalidad y en otros una estética atractiva y un comportamiento dinámico parecido al de los turismos con los que comparten la plataforma. Hoy hemos reunido a los dos coches más vendidos del segmento en España, el Renault Captur y el Peugeot 2008, y los vamos a enfrentar a cinco rivales que han aparecido en el último medio año. Coches que entierran definitivamente el segmento de los monovolúmenes urbanos y que apuestan por esta estética crossover que todo lo invade. Vamos primero con las dimensiones exteriores. Estos coches están a medio camino entre un turismo del segmento B del que derivan y uno del segmento C. Si los primeros miden unos 4 metros y los segundos entre 4,30 y 4,50, estos se quedan en torno a los 4,15. El más corto es el Renault Captur 4,12, el Seat Arona mide un centímetro más, el Kia Stonic 2, el Citroën C3 Aircross 3, el Peugeot 2008 y el Hyundai Kona 4 y el Opel Crossland X se va a 4,21 metros, de manera que es el más largo con diferencia. En la anchura el tema va del metro 73 del Peugeot 2008 al metro 80 del Kona y en altura el Stonic es el más bajo con 1,52. Kona Captur y Arona miden 3 centímetros más, el 2008 añade 2 centímetros y el Opel y el Citroën se van a 1,60 y 1,64 respectivamente. Y por lo que respecta a la distancia entre ejes, el Peugeot ofrece 2,53 metros, el Arona 2,56, el Stonic 2,58 y el resto 2,60. Como siempre hacemos, vamos a valorar diferentes aspectos de cada coche y luego estableceremos un podio con los tres mejores de cada apartado. Comenzamos por el análisis detallado de las plazas delanteras. Jaume, tu turno. Las plazas delanteras del Renault Captur transmiten confort y calidez, sensaciones que generan en parte estas formas fluidas del salpicadero, un salpicadero bastante original en su diseño. Solo tenéis que ver el diseño del cuadro de instrumentos, por ejemplo, o algunos elementos que no encontramos en sus rivales, este hueco en su parte superior o este sistema de entrada y arranque sin llave que obliga a insertar la llave en esta ranura. También tenemos una guantera con un sistema de apertura de tipo cajón. Y como no, una pantalla digital de 7 pulgadas del sistema R-Link. Una pantalla que aparenta ser más grande de lo que realmente es, ya que se encuentra enmarcada en este grupo de elementos. Una pantalla digital muy fácil de utilizar con tres teclas de acceso aquí a mano derecha. Una de ellas, no obstante, es la del sistema de aparcamiento automático. Debajo de ella encontramos un hueco para depositar si queremos el móvil, la cartera, lo que queramos, unos huecos para depositar también bebidas y no tenemos ni guantera ni apoyabrazos. En el Captur los acabados en general son correctos, no podemos esperar otra cosa, pero en mi opinión también hay un exceso de plástico, además con un aspecto un tanto pobre, sobre todo en la parte inferior, en la parte de la consola y en la parte inferior del salpicadero. En el SEAT Anona encontramos un salpicadero con unas formas simples, funcionales, con mucha línea recta, con esta gran moldura de plástico que lo atravesa en toda su amplitud. De hecho es el salpicadero que podemos ver en un SEAT Ibiza, es calcado. Está protagonizado sobre todo por esta pantalla digital, que es una de las mejores del comparativo, no sólo por su tamaño de 8 pulgadas, sino también por la calidad de sus gráficos y su buena funcionalidad. Un poco más abajo encontramos los mandos del climatizador y aquí como podéis ver un hueco en el que podemos colocar el móvil y cargarlo de forma inalámbrica. Tenemos portabebidas y también una buena guantera con una buena profundidad que además es desplazable y que sirve también de apoyabrazos. En general, los acabados son buenos, aunque para mi parecer hay un exceso de plástico. Las plazas delanteras del Peugeot 2008 son las más deportivas de este comparativo. Una sensación que transmiten estos asientos de excelente sujeción y sobre todo esta particular posición de conducción. Tenemos un volante de muy pequeño diámetro, más pequeño de lo normal y un cuadro de instrumentos en posición superior. También encontramos una pantalla digital con unos menús muy sencillos y con sólo un par de teclas de acceso directo aquí a mano izquierda. Y por lo que hace referencia a la consola central, tenemos un hueco justo delante de la palanca de cambios en el que también podemos colocar pequeños botellines, pero si colocamos las latas de bebida difícilmente podremos colocar el móvil, hay que tenerlo en cuenta. El móvil sí que lo podemos colocar en esta guantera central bastante profunda, pero que no podemos utilizar como apoyabrazos. Y también tenemos como curiosidad esta palanca del freno de mano, muy parecida a la del Citroën C3 iCross. Las plazas delanteras del Citroën C3 iCross las podríamos definir como originales y es que son muy diferentes a todo lo que podemos ver en este comparativo, sobre todo por el diseño de este salpicadero, con líneas rectas, muy simple, muy limpio y con motivos, estos motivos rectangulares que podemos ver en las rejillas de ventilación y que se repiten en otros lugares del habitáculo, como en el volante o por ejemplo en la tapicería de los asientos. Este es un diseño inspirado en el de otro Citroën, en el Citroën C4 Cactus y por eso podemos ver también esta pantalla digital con forma de tablet en una posición desde mi punto de vista demasiado baja, pero también es una pantalla que tiene un manejo muy simple, muy sencillo, totalmente táctil y ojo, también es la única que incorpora también el sistema de climatización en su interior, es decir, aquí no tenemos mandos de climatización separados, sino que para mover la temperatura del aire acondicionado o de la calefacción debemos acceder obligatoriamente a través de esta pantalla. Por lo demás, este es un coche que también destina bastantes huecos para depositar objetos, sobre todo este que tenemos delante de la palanca de cambios, con el que también podemos cargar de forma inalámbrica el móvil y tiene detalles curiosos como esta particular palanca del freno de mano y en este caso no tenemos guantera central. Es un coche realmente diferente. Las plazas delanteras del Opel Crossland X son las que ofrecen una mayor sensación de espacio y amplitud. Recordad que este coche es un poquito más grande que el resto de sus rivales. También son las que tienen mayor similitud con las de un mono volumen, sobre todo porque encontramos la luna delantera en una posición más adelantada, más avanzada y con un salpicadero más profundo y muy horizontal. También es un coche bastante convencional a nivel de diseño. El salpicadero, como podéis ver, no tiene nada extraordinario, eso sí, está muy bien terminado, muy bien acabado. Tenemos un volante de gran diámetro y una pantalla digital tradicional situada en posición central totalmente táctil, eso sí, con un menú de acceso directo aquí en su parte inferior. También encontramos un buen hueco para colocar el móvil o cualquier otro objeto justo delante de la palanca de cambios. Los típicos espacios portabebidas y una pequeña guantera con cortinilla, eso sí, que no podemos utilizar como reposabrazos porque el reposabrazos lo tenemos aquí de forma individual. Y vamos a por el Hyundai Kona. Aquí sentados encontramos un salpicadero con un aspecto muy moderno, muy actual y muy atractivo. Y además sentados frente al volante tenemos una postura de conducción muy ergonómica, como acostumbra ocurrir con los coches coreanos. Todo está muy en su sitio, muy confortable, fácil encontrarse a gusto en este coche. Algunos elementos de este salpicadero se comparten con el Kia Stonic, aunque recordad el Kona y el Stonic son coches totalmente diferentes, pero por ejemplo el cuadro de instrumentos es el mismo, el mismo volante y el mismo pomo de cambio. Aún así el Kona es un coche con personalidad propia, solo tenéis que ver esta pantalla digital, poco integrada pero en una posición perfecta para visualizarla y además con un menú de tipo táctil y con teclas de acceso directo muy sencillo y muy fácil de utilizar. Tenemos también el típico hueco delante de la palanca de cambios para colocar sin problemas el móvil o cualquier otro objeto. Aquí tenemos los típicos huecos para sujetar las bebidas y una guantera central bastante profunda y con buena capacidad pero que no tiene su tapa superior desplazable, por lo tanto difícilmente podemos aprovecharla como apoyabrazos. Kia suele hacer unos interiores bastante refinados y en el Stonic encontramos precisamente eso, unas plazas delanteras con un salpicadero muy agradable, muy elegante, que ofrece una alta sensación de calidad percibida, bien terminado y además una posición de conducción muy confortable, muy ergonómica. Quizá esta sea la posición de conducción más de turismo de este comparativo. Recordad que el Stonic comparte plataforma con el Kia Rio. Tenemos una pantalla digital bien situada en el centro de uso táctil y también a través de estas teclas mecánicas en los laterales. Hay buenos huecos, huecos portabebidas y una guantera profunda y en este caso sí desplazable que podemos utilizar también como apoyabrazos. Le pedimos a Jaume un podio de este segmento y sitúa primero al Hyundai Kona, en el segundo peldaño al Kia Stonic y en el tercero al Opel Crossland X. Vamos ahora a ver qué nos cuenta Juan Carlos de las plazas traseras. Si vamos a llevar con nosotros a la familia, este tipo de coches trae algunas ventajas respecto al utilitario tradicional. La primera de ellas es la mejor habitabilidad, por supuesto, y eso es así porque contamos primero con una mayor distancia entre ejes, lo que da más espacio para las piernas, segundo porque solemos tener también más altura libre al techo y tercero porque es habitual que también el respaldo quede más erguido y por lo tanto viajemos un poquito más cómodos e incluso en algunos modelos tenemos la ventaja de contar con una banqueta corredera. El Kia Stonic puede gustarnos por muchas razones, pero no tanto por sus plazas traseras. Hereda del utilitario Río sus mismas limitaciones en este aspecto. Dos adultos pueden acomodarse decentemente, pero la entrada al habitáculo es delicada, no es que sobra espacio y el lateral del techo queda cerca de la cabeza. Además, el túnel central no ayuda a plantearse al Stonic como vehículo de cinco plazas. Tampoco es que el Peugeot 2008 sea mucho mejor. El acceso es malo porque el marco queda bajo y aunque el espacio para las piernas es suficiente, el techo de cristal reduce la altura disponible y el respaldo queda muy vertical. El modelo francés tampoco es ideal para llevar a tres pasajeros, dado que la plaza central es estrecha, falta altura y el túnel molesta bastante. Además, los pasajeros de ambos lados notarán muy cerca el marco de la puerta. El SUV de SEAT nos da una de cal y otra de arona, quiero decir, de arena. Acoge estupendamente a dos adultos porque el acceso es cómodo, hay buen espacio para las piernas, los respaldos están bien marcados y los asientos de banqueta baja dejan bastante altura libre. En cambio, es probable que los tres adultos que sentemos atrás acaben peleados, más que nada porque la plaza central obliga a desplazar a los otros dos ocupantes hacia los extremos del habitáculo. La cosa empieza a mejorar cuando pasamos al Renault Cap Tour. Es tan cómodo para dos ocupantes como lo es el Arona y regala bastante espacio para piernas y cabeza. Además cuenta con una práctica banqueta deslizante, aunque sea de una pieza, que nos permite ganar espacio en el maletero. Tres adultos no viajarán mal del todo, aunque el asiento central es alto y estrecho, el túnel central es molesto y desde luego falta anchura. La buena noticia es que los respaldos poco marcados aceptan bien el desplazamiento de los ocupantes. El Hyundai Kona es muy cumplidor en este apartado, de hecho es bastante confortable para dos pasajeros que pueden disfrutar de unas plazas suficientemente amplias y bien definidas. Si debemos sentar a tres personas, la que vaya en medio viajará con menor confort, pero el túnel molesta poco, y aunque los otros dos ocupantes notarán el lateral del techo algo cerca, la anchura total es aceptable. Pasando al Citroën C-Treser Cross, notaremos un salto en habitabilidad. Las puertas traseras dejan mucho espacio para entrar, y una vez sentados notaremos bastante desahogo, aunque el techo de cristal resta un poco de espacio para la cabeza. El Citroën cuenta a su favor con una banqueta corredera y partida, y además podremos alojar a tres personas sin que se nos quejen mucho, porque la anchura es buena y porque los respaldos son suaves. Por último, el Opel Crossland X recibe casi todo lo bueno de su primo francés, al que incluso superan algún apartado. Estructuralmente es idéntico y repite su buen espacio interior. Puede que los reposacodos no sean muy confortables y puede que no a todos les convenza que la banqueta sea fija, pero por su buena anchura y por lo bien que están resueltos los respaldos, el modelo alemán es el más adecuado para alojar con dignidad a tres personas adultas. Pues bien, después de haberme sentado en las plazas traseras de los siete coches, finalmente me voy a quedar con el Opel Crossland X. ¿Por qué? Vale, pues porque es sin duda el más espacioso, tiene un acceso muy fácil, y ya digo, espacioso para la cabeza, para las piernas, y sobre todo lo más importante que tiene es que es el mejor para llevar a tres personas detrás. Al fin y al cabo es un coche al que le vamos a dar un uso preferentemente familiar. Solamente me quedaría con su primo el Citroën C3 Air Cross si es crítico el detalle de la banqueta corredera que este coche no tiene. Si no, sin duda, el Opel. El podio en este apartado de plazas traseras lo encabeza el Opel Crossland X, seguido del Citroën C3 Aircross y del Hyundai Kona. Vistos los habitáculos, Gerard nos muestra los maleteros. Esto no es un libro de salmos, aquí tengo todas las cotas y dimensiones de los distintos maleteros. El mejor del comparativo, el Citroën C3 Aircross con 520 litros, el segundo el Renault Captur con 455, el tercero el Opel Crossland X con 410, Seat Arona con 400, 361 para el Hyundai Kona, 338 para el Peugeot 2008 y el último, el más pequeño de todos, 332 litros para el Kia Stonic, con esta boca con una altura de carga súper alta, la más incómoda de todas. Abatiendo la segunda fila para lograr la máxima capacidad de carga, el Citroën brinda 1.289 litros, el segundo es el Seat con 1.280, el tercero el Opel con 1.255, cuarto el Renault con 1.235, quinto el Peugeot con 1.194, sexto el Kia con 1.145 y último y más pequeño el Hyundai con 1.143. Gerard da como ganador en el apartado de maleteros al Citroën C3 Aircross, seguido del Renault Captur y en tercera posición el Opel Crossland X. Nos adentramos ahora en el terreno dinámico. Primero, Néstor nos hablará de motores. Tras muchos años donde el diésel dominaba las ventas en los coches en España, podemos decir que 2017 ha sido el primer año donde el diésel no ha conseguido el 50%. Sin embargo, en el segmento B que estamos probando hoy, el gasolina siempre ha sido preferido. Es por eso que hemos elegido a estos siete contendientes con motores de gasolina, que van desde los 115 caballos de la Arona hasta los 130 de estos tres que tengo a mi derecha. Unos motores que ahora mismo vamos a conocer. Para este comparativo tenemos siete coches pero solo cuatro motores. Opel, Citroën y Peugeot comparten un tricilíndrico de 1.200 centímetros cúbicos, con turbo y con la mayor potencia del comparativo. Este motor entrega 131 caballos y 230 Nm de par máximo y se asocia a un cambio manual de seis relaciones. El Hyundai y el Kia también comparten mecánica. Se trata de otro motor de tres cilindros pero en este caso de menor cilindrada. El motor de los coreanos solo tiene un litro de cilindrada con el que consigue 120 caballos y 172 Nm de par. Todo ello con un cambio manual también de seis velocidades. El del Renault Captur es el único motor de cuatro cilindros de este comparativo. El francés se basta de 1.200 centímetros cúbicos para desarrollar una potencia máxima de 118 caballos y un par motor de 205 Nm. A diferencia de los otros seis modelos, Renault no nos pudo ceder una unidad con cambio manual, así que para incluirlo en este comparativo tuvimos que aceptar que fuese automático. Se trata de un cambio de doble embrague EDC de seis relaciones. El motor menos potente es el del SEAT Arona. Es un tres cilindros de un litro de cilindrada con 116 caballos y 200 Nm de par motor. A diferencia de los demás, el del SEAT es el único propulsor que está asociado a una caja de cambios manual de cinco velocidades. Pese a que algunos de ellos comparten motor, en la práctica no todos van igual. Por ejemplo, hay notables diferencias entre el Peugeot, el Citroën y el Opel. En el 2008 se muestra mucho más contundente en todo el rango de revoluciones respecto a los otros dos. Citroën y Opel quedan analizados por unos controles electrónicos mucho más intrusivos en una conducción un poco más deportiva. Entre el Kona y el Stonic apenas hay diferencias. Es un motor bastante lleno que entrega la potencia de una forma muy lineal en prácticamente todo el rango de revoluciones. Además, es el único que aguanta bien el tipo hasta prácticamente las 6.500 revoluciones por minuto. El del Captur, al tratarse de un 4 cilindros, es el motor que mejor suena y el que más fino gira. A bajas vueltas es un poco perezoso y se muestra mucho más completo en la zona media del contavueltas. El cambio automático tampoco le hace ningún favor y aunque se trate de un doble embrague, su funcionamiento no es tan rápido como cabría esperar. El propulsor TSI del SEAT Arona, pese a ser el que menos potencia ofrece del comparativo, apenas se queda atrás en cuanto a sensaciones percibidas. Sorprendentemente, es el que más bajos tiene, pero también es cierto que es el que se acaba antes. Eso obliga a tener que recurrir más veces al cambio de marchas para mantener el ritmo. Si nos fijamos en la ficha técnica de cada uno de los modelos que enfrentamos, vemos que sobre el papel el SEAT Arona y el Peugeot 2008 son los modelos que menos deberían gastar y que los dos coreanos, los que más. Para comprobarlo, llenamos depósitos en la misma estación de servicio y nos fuimos a grabar esta videoprueba. En total hicimos 400 kilómetros, de los cuales dos terceras partes fueron por autopista. El consumo obtenido al final del día nos dice que el modelo que más ha ahorrado ha sido el Peugeot 2008 y le siguen el Arona y el Crossland prácticamente a la par. Sorprenden esos 0,3 litros a los 100 kilómetros de diferencia entre el Hyundai y el Kia. Y ya no es tan extraño el consumo del Captur, en este caso penalizado por su cambio automático. El podio de Néstor en este apartado es el siguiente. Ganador el Peugeot 2008, segundo el SEAT Arona y en tercer lugar el Hyundai Kona. Vistos los motores, vamos a hablar de comportamiento dinámico, la especialidad de Luis. Cuando comparas coches del mismo segmento con motores, potencias y prestaciones similares, las diferencias suelen ser mínimas. Sin embargo, en este comparativo no han sido tan pequeñas. Y es algo curioso si tenemos en cuenta que el Captur comparte plataforma con el Clio, que el nuevo Arona lo hace con el Ibiza, que el Crossland X y el C3 Aircross son el mismo coche, que el 2008 monta el mismo motor que el Opel y el Citroën, o que los coreanos comparten propulsor, aunque mientras el Kona utiliza una nueva plataforma, el Stonic emplea la del río. Y digo que es curioso porque, si las diferencias, por ejemplo, entre un Clio y un Ibiza o entre un Corsa y un río no son grandes, entre sus hermanos SUV sí lo han sido. Ya veréis. Uno de los más confortables es el Renault Captur, gracias a unas suspensiones enfocadas a tal efecto, pero que lo condicionan si nos adentramos en carreteras de montaña. Ha sido desarrollado para ofrecer confort a los ocupantes, sin ninguna pretensión deportiva. Se puede decir que es una de las mejores opciones en este enfrentamiento para viajar mientras lo hagamos por autopistas y autovías. La dirección no es rápida, pero transmite lo suficiente y la frenada es correcta. Por el contrario, el cambio no acaba de ser preciso. El Renault se desmarca de sus rivales con un motor de cuatro cilindros y un cambio automático. Un motor que realmente funciona bastante bien desde abajo, a mí me gusta cómo empuja, tiene 120 caballos, una respuesta muy buena. Y el cambio también si lo utilizamos en el modo manual, ya que del otro modo es un cambio suave, pero lento. Dinámicamente es un coche agradable de conducir, es cómodo, pero que penaliza muchísimo en carreteras reviradas con una suspensión muy, muy blanda. A pesar de ser coches diferentes, el Kona y el Stonic nos han gustado mucho. Buena respuesta del motor y buena dinámica que le permite situarse por delante de rivales como el Captur, el Crossland o el C3 Aircross en zonas en las que las curvas se sucedan. Tiene un tarado de suspensión bastante firme comparado con alguno de sus rivales, algo que junto a una dirección precisa le permite ser bastante efectivo en carreteras secundarias. Por el contrario, sufre de una pérdida de tracción notable en conducción decidida. El Hyundai me ha sorprendido gratamente. Tiene un motor de 120 caballos con una muy buena respuesta. Empieza a empujar bien desde abajo y sobre todo es de los que más se estira en la parte alta. Llega algo más allá de las 6.400, 6.500 vueltas, todavía con fuerza. Dinámicamente, también me ha gustado mucho porque entra bastante bien en los virajes. Tiene una dirección no muy directa, pero bastante precisa y al final lo que hace es ser un coche bastante agradable de conducir y que te transmite bastante sensación de seguridad. Es verdad que no es tan ágil como alguno de sus rivales ni en curvas enlazadas. Pues sufre un poquito más, pero tiene una suspensión suficientemente firme como para poder ir a buen ritmo. El Stonic con el mismo motor que el Kona es también una muy buena opción. Si bien es cierto que parece tener un morro más ancho y grandote que el de sus rivales cuando nos sentamos al volante, resulta ser el más ligero de todos con un peso de 1.185 kilos. Los dos coreanos son coches distintos, pero con un comportamiento similar. El Kia nos pareció un poquito más ágil y con más precisión a la hora de entrar en las curvas, aunque el subviraje aparece inevitablemente si forzamos la marcha. En conducción decidida, la pérdida de tracción es excesiva en marchas cortas. ¿Recordáis la opinión o las sensaciones que nos ha transmitido el Hyundai? Pues prácticamente se repiten en el Kia. Comparten motor, por lo tanto las sensaciones o las prestaciones del motor son casi idénticas, aunque hay cifras que varían. Y dinámicamente también son muy parecidos. Un coche que te permite ir rápido, que tampoco te permite una conducción muy deportiva o muy al ataque, entonces en ese momento empieza a subvirar y empieza a sufrir, pero sí que te permite ir suficientemente rápido gracias también a un trado de suspensión que prima en confort, pero no es excesivamente blando y te deja ir ligero. En conclusión, en mi opinión, creo que los coreanos están justo por detrás de los más deportivos de este comparativo y por delante del Captur y del Opel. El Opel está a medio camino entre un sub y un monovolumen, algo que se nota dinámicamente. El motor empuja bien cuando supera las 1.800 vueltas justo cuando ofrece el par máximo y se estira con contundencia hasta alcanzar la potencia máxima, pero dinámicamente no se muestra muy ágil. La suspensión es algo más firme que la del Renault e incluso en ocasiones es algo seca en baches, pero en conjunto dispone de un trado enfocado al confort. El tacto de la palanca de cambios es blando y con unos recorridos largos te da sensación de imprecisión. Algo parecido a lo que ocurre con los coreanos ocurre con el Opel y el Citroën. Es lógico, comparten motor y comparten plataforma, por lo tanto, las sensaciones y las prestaciones tienen que ser similares, pero no son iguales. Al final, cada marca pone su granito de arena en gestión de motor y quizás también un poco en el tarado de las suspensiones. Con ello, el Opel es un poquito más duro que el Citroën, por lo tanto, te da una sensación un poco más viva, parece que sea un poquito más ágil que el Citroën, pero tampoco te permite grandes alegrías en conducción deportiva. Igual que el otro, pide una conducción relajada y pide espacios amplios y autopistas para ofrecer el confort que, en definitiva, yo creo es lo que quiere ofrecer. La dinámica del Citroën no dista mucho de la del Opel y se nota que es un coche con vocación de ser práctico y cómodo. La suspensión es blanda, más que en el Opel, y aunque es el cuarto más ligero con un peso de 1.263 kilos, no es un coche especialmente ágil. La posición de conducción es buena y cómoda y el tacto de la dirección y de la palanca de cambio es correcta. Por el contrario, en vías rápidas, el nivel sonoro en el habitáculo es algo elevado. En cuanto te subes al Citroën, en cuanto lo conduces, enseguida te das cuenta que es un coche que lo que quiere son zonas rápidas, autopistas, porque te ofrece un gran confort. Es un coche agradable de conducir, que tiene un buen tacto, tiene un buen motor, tiene 130 caballos y una respuesta muy buena. Pero huye de las zonas viradas de carreteras donde hayan muchas curvas y donde tenga que cambiar de trayectoria porque tiene una suspensión, la verdad es que no es excesivamente blanda, no es, por ejemplo, tan blanda como la del Renault, pero sí es confortable. Suficiente como para poder ir ligero en curvas enlazadas, en curvas rápidas, pero no como para hacer una conducción agresiva o una conducción deportiva. Desde luego, en cuanto lo estresas, te demuestra que no está a gusto. Lo ideal es conducir, te permite una conducción rápida, pero digamos, entre comillas, tranquila. El Peugeot es el que ofrece, junto a la Arona, mayor sensación de agilidad y el que tiene la dirección más directa. Se desenvuelve muy bien en carreteras de curvas, mostrándose muy ágil y en mi opinión es el que cuenta con el mejor motor del comparativo. El tacto del cambio es bastante preciso, mientras el del freno es un tanto brusco en el primer momento, aunque posteriormente se puede modular bien. El tarado de suspensión es firme y eso le hace ser eficaz en virajes, pero los controles de seguridad son algo intrusivos en conducción decidida. En mi opinión, el 2008 solo es superado por el Arona, aunque me hubiera gustado ver qué hubiese sucedido si el francés no hubiera montado unos neumáticos MS. Dinámicamente no llega al nivel del Arona, pero es un coche que va muy, muy bien, que tiene una dirección muy rápida, que entra muy bien en los virajes, que tiene una buena estabilidad y, sobre todo, que tiene un equilibrio muy bueno en la suspensión entre confort y efectividad, pero un equilibrio que te permite también ser incluso agresivo, incluso conducir bastante rápido. Y llega el turno del SEAT Arona. Es el mejor en conjunto. Su motor es el menos potente de todos, pero el pack es fantástico. Un tarado de suspensión firme, un cambio preciso, una dirección directa y de buen tacto y una frenada eficaz lo colocan en lo más alto. Al motor le falta garra si lo comparamos con el de Peugeot, pero dinámicamente es superior al resto. Entra muy bien en los virajes, apenas pierde tracción y, sobre todo, mantiene muy bien la trayectoria, ayudado también por el trabajo del sistema XDS que le viene como anillo al dedo. Tanto por posición de conducción como por dinámica es el más turismo de todos, aunque durante eso sí es un poquito grande. El Arona es el que dinámicamente más me ha gustado, es el que más se asemeja a un turismo, el que transmite más sensaciones de un coche que te permite ir deprisa en carreteras viradas y que es el que gira más plano, el que aguanta mejor la trayectoria en los virajes, frena muy bien, es ágil, la dirección es rápida. Y los frenos son efectivos y con un buen tacto. La única, no pega, pero la única parte donde, digamos, no ganaría sería en el motor. A pesar de que responde muy bien, se queda un pelo corto por debajo, en este caso, del Peugeot, que en mi opinión es el que más fuerza tiene, el que más garra y el que desde abajo empieza a empujar con más fuerza. Luis Miguel considera que el ganador indiscutible en este apartado es el Seat Arona, seguido del Peugeot 2008 y en tercer lugar del Kia Stonic. Nos queda hablar de negocios. Los que tocará emprender con el vendedor de turno una vez hayamos decidido qué coche nos compramos de estos siete. Con el motor de gasolina que hemos utilizado en este comparativo y calculando la versión manual del Renault Captur para igualar los precios, el resultado es el siguiente. El más barato es el Seat Arona, que arranca en 16.280 euros en el acabado Style, luego el Excellence y el FR cuestan 18.660 euros ya con un mejor equipamiento. El Citroën C3 Aircross más barato del Phil cuesta 17.750 euros y el Shine más equipado vale 20.250. Los dos coreanos tienen precios parecidos. El Kia Stonic cuesta 18.950 euros en acabado Concept, ya muy bien equipado, 20.400 en acabado Drive y 21.700 euros en acabado Tech. Y el Kona arranca en 18.990 euros en acabado Essence, el Clash cuesta 20.540 euros y el Tecno 22.840 euros. El 2008 tampoco llega a los 20.000 euros en acabado Alur 19.650 euros, pero lo supera en el GT Line que cuesta 21.380 euros. El Renault Captur Zen cuesta 20.705 euros y el X-Mod 21.420. El más caro es el Opel Crossland X que arranca algo por debajo del Captur con los 20.650 del acabado Selective, pero el Excellence cuesta ya 21.820 y el tope de gama Ultimate 25.190. Hemos configurado nuestros coches de acuerdo con las unidades probadas con este resultado. El Hyundai Kona es el más barato, 20.940 euros, pero hay que tener en cuenta que es un acabado intermedio class. Le siguen el Arona FR a tope de opciones 21.560, el Captur Zen manual 21.780, el Kia Stonic Tech 22.050, el Citroën C3 Shine 22.480, el Peugeot 2008 GT Line 23.010 y el Opel Crossland X Ultimate 24.240. En todos los casos con el descuento que se aplica en web siempre y cuando no implique condiciones de financiación específicas. Finalmente, hemos igualado equipamiento para establecer el podio final que queda encabezado por el Seat Arona como el mejor en la relación precio-equipamiento por delante del Hyundai Kona y del Kia Stonic. Y eso es todo. Ahora, para finalizar, veamos con qué coche se quedaría cada uno de los probadores que hemos participado en esta prueba. En mi caso concreto, sería segundo coche familiar y con tres niños. Por lo tanto, necesito espacio detrás y maletero. Los que mejor están en este aspecto son el Opel y el Citroën que esencialmente son el mismo coche. La estética no me convence ni uno ni otro, tengo que deciros la verdad. Y entre los dos, lo que me ha acabado de convencer por el Citroën C3 Aircross es la banqueta trasera corredera. Yo, a diferencia de Joan, no tengo tres hijos. Tengo dos y uno de ellos ya conduce su propio coche. Por lo tanto, puedo elegir lo que más me gusta que son los coches contacto deportivo y por ello me quedo con el Seat Arona. Puede que no sea ni el mejor acabado ni el más práctico ni el más espacioso ni mucho menos el que tiene más maletero, pero me voy a quedar con el Kia Stonic por una sencilla razón y es porque yo no necesito un SUV y para mi gusto el Stonic es el menos SUV de los siete que hemos visto. Yo lo que quiero es un coche que me atraiga visualmente como es el caso, que tenga una buena relación producto-precio, así que sin pensarlo me voy a por el coreano. A mí personalmente los SUV no me gustan mucho y por familia no me encaja un coche de este tamaño si me viese obligado a quedarme uno de estos siete sería el Seat Arona. Después de probarlos a fondo sin duda me quedo con el motor del Peugeot es el más potente, el chasis de la Arona porque va estupendo, pero como tengo que elegir uno me quedo con el Hyundai Kona porque me ha parecido el más equilibrado en todo. Pues yo tengo dos niños y empiezan a ser ya un poco mayorcitos y no necesito transportar ni carritos ni sillitas ni trastos varios y por lo tanto creo que me van a que ver perfectamente en cualquiera de los dos coreanos. El Kona me ha gustado muchísimo y creo que es el que mejor va en carretera de los siete rivales pero seguramente me quedaría con el Kia Stonic porque es un coche estéticamente un poco más formal, más conservador, menos atrevido, un poco más acorde con mi propia personalidad. Yo sin ser un usuario experto como aquí mis compañeros después de haber tenido la oportunidad de haber probado estos siete magníficos coches yo por motor, por confortable me quedo con el Hyundai Kona. Normalmente cuando hacemos un comparativo con tantos coches es difícil encontrar diferencias entre ellos porque las marcas se marcan mucho entre ellas y acaban haciendo coches muy parecidos. Esta vez no es el caso. Hemos visto que aunque todos son de gasolina y todos pertenecen al mismo segmento las diferencias tanto a nivel de diseño tanto interior como exterior como incluso en la habitabilidad o en la capacidad de maletero son bastante diferentes entre todos estos siete coches. Por lo tanto creemos que hemos aportado los datos necesarios para que si estáis interesados en algún vehículo de este tipo tengáis todos los elementos de juicio para decidir cuál es el que mejor encaja con vuestras necesidades. Era nuestra intención y esperamos haberlo conseguido. Si os ha gustado la comparativa dadle al like. También podéis suscribiros al canal si es que no lo estáis todavía y si clicáis en la etiqueta de arriba accederéis a coches.net la página donde encontraréis toda la información no sólo de estos coches sino de todos los que existen ahora mismo a la venta en el mercado con la mejor oferta de coches de ocasión de kilómetro cero y nuevos de nuestro mercado.